Buenas noches, bienvenidos a las noticias más destacadas de Antioquia. Soy Marcela Baena y estos son nuestros titulares. Polémica entre Ministerio del Interior y Familia de Ana Fabricia Córdoba no concreta en la salida del país. Si la salida a Venezuela, que era lo previsto, no se ha efectuado, es una responsabilidad que la ex senadora Piedad Córdoba había asumido. Auditoría de la República, alerta por incremento de contratación en Medellín. Las firmas se dieron justo antes de inicio de ley de garantías. En mayo se celebraron 3.843 contratos por 732 mil millones de pesos y en junio 7.395 contratos por 1.7 billones. Crece preocupación por aumento de hechos violentos en la comuna 6 de la capital antioqueña. Por falta de sede y de docentes, paro en la institución educativa Antonio Nariño de Puerto Berrío. En paro se encuentran las dos principales instituciones educativas del municipio de Arboletes. Una porque hace siete meses se le falta un educador y la otra porque hace ocho días que un vendaval la destechó y aún no le han colocado las tejas. Gobierno de Antioquia se compromete con solución para colegios de Puerto Berrío y Arboletes. Comienza a bajar el precio del petróleo a nivel internacional y en Colombia la gasolina igual de cara. Si no baja ahora volveríamos a lo de siempre que cuando sube sube pero cuando baja no baja el precio interno. Ya son 45 los fallecidos este mes por consumir licor adulterado en Ecuador. Se destapó Portugal y es finalista del Mundial Sub-20 de Colombia. Derrotó a Francia y buscará su tercer título de la categoría. Masiva asistencia en la despedida del Mundial Sub-20 de Medellín. Más de 40 mil personas en el estadio Atanasio Girardot. Jugador internacional cara nueva de las Águilas Doradas para el torneo del segundo semestre. Y en los colores del entretenimiento. Hoy miércoles de lectura un libro recomendado de ilustración de un escritor español. Los mechones que son sensación en la ciudad. Esto y mucho más al final de la emisión de Teleantioquia Noticias. Los esperamos. Hay polémica entre la familia de Ana Fabricia Córdoba y el Ministerio del Interior por el trámite para su salida del país. Mientras el Estado asegura que ya entregó todas las garantías y los recursos, los hijos de la líder asesinada indican que su situación no ha cambiado para nada. Hace solo 24 horas que la familia de Ana Fabricia Córdoba le dijo a Teleantioquia Noticias que tras 10 semanas del asesinato de la líder de desplazados, aún siguen a la espera para salir del país. Según ellos, hasta ahora ninguna autoridad ha cumplido con la promesa hecha. Estamos prácticamente pagando casa por cárcel. No somos delinquentes. Nunca le hemos hecho daño a nadie. Me parece a mí que ya el gobierno se comprometió con nosotros que nos iban a sacar. No obstante, en Bogotá el ministro de Interior y Justicia aseguró que ya fue desembolsado el dinero para la reubicación temporal, pero que al parecer alguien ha fallado en sus funciones. Les hemos entregado los materiales de comunicación para estar en contacto permanente con ellos. Si la salida a Venezuela, que era lo previsto, no se ha efectuado, es una responsabilidad que la ex senadora Piedad Córdoba había asumido como propia. Con estas facturas, el Ministerio del Interior y de Justicia demuestra que pagó inicialmente el dinero para la reubicación temporal. Desde la Secretaría de Gobierno de Medellín se informó que ya se está en proceso de adquirir los pasaportes, mientras que la familia sigue a la espera, resguardados en su casa en Medellín y custodiados por la policía a que se les resuelva su situación. La Auditoría de la República alertó sobre el sustancial incremento de la contratación en Medellín justo antes del inicio de la Ley de Garantías. La dependencia anunció que investigará sobre este tema. En este documento, la Auditoría General de la República alerta sobre el incremento de la contratación del municipio de Medellín antes de la Ley de Garantías. En mayo se celebraron 3.843 contratos por 732 mil millones de pesos y en junio 7.395 contratos por 1.7 billones. El alcalde Alonso Salazar explicó que la contratación aumenta por razones preventivas. Lo que tiene que evaluar es el tipo de contratación, porque desde luego nosotros siempre hacemos planes contingentes frente a estas situaciones donde la administración puede paralizarse 4 o 5 meses. Asegura que no hay nada que esconder en los contratos. Con una fundación que es autónoma presente con la que han contratado todos los gobiernos desde que Nicanor Restrepo, Santa María la fundó por su experticia en los temas. Reubicación, asentamientos humanos, atención de emergencias. Estamos absolutamente convencidos de que hemos sobrado en la legalidad. El informe de la Auditoría señala a Medellín como el primer municipio con el mayor incremento de la contratación con fundaciones y asociaciones. Y atentos que bloqueada permanece a esta hora la vía que de Medellín conduce al municipio de Ituango luego de que guerrilleros del Frente 36 de las FARC quemaran este bus y una volqueta y los atravesaran en la vía. El hecho se presentó en el sitio Los Naranjos del Valle de Toledo cuando los guerrilleros abordaron un bus de Codonorte que se dirigía hacia Ituango. Bajaron al conductor y a los pasajeros y procedieron a prenderle fuego. Minutos después hicieron lo mismo con una volqueta contratista. A esta hora hombres de la Cuarta Brigada verifican que no haya explosivos en la vía. Nuevos hechos violentos generan preocupación en la Comuna 6 de Medellín. Poco a poco la zona se convierte en una de las más conflictivas de la capital de Antioquia. La Comuna 6 de Medellín está conformada por 12 barrios y unos 26 sectores. Aquí gentes trabajadoras y honestas les toca convivir con unos 35 combos delincuenciales cuya guerra dejó en los primeros siete meses de este año 75 muertos. Antecediéndose de paros de los transportadores, cambio de rutas, sigue el tema de la extorsión muy fuerte, no solamente el transporte, las obras civiles, al comercio y algunas viviendas. Kennedy, Pedregal, La Esperanza y San Martín de Porres son algunos de los barrios afectados por la guerra entre combos. El último hecho ocurrió en las puertas de este colegio cuando una joven de 22 años esperaba a una estudiante. Entre cuadra y cuadra se escucharon varios disparos y una de las balas le dio a la mujer. Todos los días la madre está llena aquí de madres de familia que vienen a reclamar niños. Vienen por los niños. A lo de la Comuna 6 se suma lo de la Comuna 5. El fin de semana en este sector de Castilla otra balacera dejó dos muertos y cuatro heridos. Para los habitantes de estas zonas el monopolio por las extorsiones a comercio y transporte es lo que motiva la guerra entre combos de Sebastián y Valenciano. En Puerto Berrío, 3.500 estudiantes se declararon en paro por falta de docentes y el mal estado de la estructura del colegio. Aseguran que aunque lo desean, no tienen insumos para poder estudiar. Regados en los corredores y jardines de la institución educativa Arnulfo Castro permanecen los estudiantes del Liceo Antonio Nariño reclamando su sede propia, la falta de tres docentes y de celadores. Que nos hace falta un colegio y eso nos tiene a hacer tiempo, como dicen, mamándonos gallos y nada que nos lo entregan. Y todos los estudiantes estamos inconformes porque muchos de nosotros y los profesores se tienen que desplazar de un colegio a otro para podernos dar las clases. El trabajo de los coordinadores de disciplina es velar que el reclamo sea por las vías legales. Y consideramos que muchos de los puntos que ellos están planteando son más que justos. El caso del nombramiento de dos docentes, hay uno que desde abril, que es el profesor de matemáticas, están sin ese docente. Ya va para dos meses que no tienen maestro de biología, de química. El rector de la institución aclara que los procesos en las obras se han dilatado y el nombramiento de docentes es potestad de la Secretaría de Educación Departamental. En Arboletes también hay molestia por la supuesta falta de docentes y el mal estado en el que se encuentran las instituciones tras el paso de un vendaval por la zona. Después de ocho días en paro, marcharon estudiantes de la institución educativa Arboletes, ya que hace siete meses no tienen profesor de tecnología e informática. El paro es indefinido hasta que el profesor está aquí. Pueden nombrar, pero si el profesor llega ahorita mismo, ya ahorita mismo levantamos el paro. Pero si el profesor no llega, no lo levantamos. Por otra parte, la institución educativa José Manuel Restrepo también paró sus actividades porque hace ocho días un vendaval destechó tres salones y a la fecha no han sido reparados. Necesitamos de verdad que la institución se encuentre en adecuadas condiciones para poder recibir las clases. Como Arboletes no es certificado en educación, el nombramiento lo debe realizar el departamento. No han recibido ninguna clase y se están perjudicando directamente el desarrollo normal de las actividades escolares. Ya hay una docente nombrada, pero aún no se ha presentado a las instituciones. En un corregimiento del municipio también faltan dos educadores. Mil setecientos estudiantes de las dos instituciones educativas se encuentran en paro. En el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Pues los dos casos de los colegios, Puerto Berrío y Arboletes, fueron conocidos por funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental. En ambos casos, el gobierno de Antioquia se comprometió con la solución. La Secretaría de Educación dijo que en el caso puntual de Arboletes, ellos ya nombraron al docente que hacía falta y en Puerto Berrío ya fueron nombrados dos, solo falta uno por asignar, que es el de matemáticas. En este momento, las necesidades de los dos establecimientos educativos, en la institución educativa de Arboletes y también en la institución educativa Antonio Nariño, en el municipio de Puerto Berrío, ya se solucionaron. En el caso de infraestructura, están esperando los recursos para comenzar a intervenir las instituciones en mal estado. Esto ya está siendo atendido por la administración municipal, está haciendo el trabajo respectivo y esperamos que el lunes se normalice toda la dificultad existente. En cuanto al municipio de Puerto Berrío, el departamento viene ejecutando una obra en la institución educativa Antonio Nariño, se nos han agotado los recursos, estamos en la búsqueda de una nueva financiación de alrededor de 400 millones. A la fecha hay cerca de 200 escuelas haciendo fila para ser reparadas luego de los daños sufridos por el invierno. En otras noticias, ante la crisis de los hospitales públicos en Antioquia, el gobierno departamental aclaró que está al día con el pago a las instituciones. La falta de atención se debe a las deudas que las EPS tienen con el sector salud. La seccional de salud de Antioquia aclaró que el cierre de camas es para los afiliados a las EPS, más no a los pacientes del CISBEN, es decir, los que Antioquia paga por la salud. Por eso invitaron al gobierno a sancionar a esas EPS deudoras que tienen estancados a los hospitales. Es que qué entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro va a seguir soportando y financiando un sistema de unas aseguradoras que aprendieron a no pagar. Para citar los casos más crónicos está el hospital San Rafael de Itagüí que tiene parado el servicio de quirófanos y consulta externa. Tenemos deudas grandes a los proveedores, tenemos deudas a los contratistas que nosotros tenemos que empezar de alguna manera a ponernos al día en la medida en que ellos nos estén pagando. El Marco Fidel Suárez de Bello también encabeza la lista de hospitales graves porque no solo le deben las EPS, sino también el SOAT. Su deuda asciende a los 600 millones de pesos. Llaman a un paciente y si el paciente no contesta y es una factura inventada y no hacen la glosa total de eso. Ninguna de las aseguradoras del SOAT que su función es asumir un riesgo de aseguramiento no lo están transfiriendo a nosotros a manera de glosa. La seccional de salud recordó que hubo dos reuniones de conciliación con la Procuraduría para que las EPS pagaran, pero pese al compromiso, hasta el momento el gobierno no la sanciona por incumplidas y desde el gobierno de Antioquia tampoco pueden hacerlo porque es competencia de la nación. La crisis por la asignación del año rural a los estudiantes de medicina antioqueños podría resolverse mañana. El Ministerio de la Protección Social definirá este asunto. Mañana el ministro de la Protección Social se sentará en la mesa con el director seccional de salud de Antioquia, decanos y médicos para que le exponga las anomalías que encontraron en el sorteo de los años rurales. Antioquia es uno de los departamentos que más reporta renuncias porque a los médicos les tocó en lugares muy apartados. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que se haga un match y no sea un cruce entre el desempeño de universidad, de facultades de medicina que en Antioquia hay muy buena versus desempeño en el examen de CAES. Segundo, distribución regional. No solamente para resolver el problema actual sino también para los que vienen y los que están. Otra de las grandes dificultades que enfrentan los médicos es ir a hacer sus prácticas a lugares violentos y sin recursos para atender la gente, evidentemente por la crisis. En este momento están sometidos a unas condiciones de presión amenazados incluso por los mismos directivos que le dicen como es un servicio de salud obligatorio no te puedes ir. No es causa de fuerza mayor un médico que se va para zonas que son altamente violentas donde sus mismos colegas han muerto por el conflicto armado. La decisión que podría salir es que el ministro acepte esas renuncias que son alrededor de 80 en Antioquia y que no lo sancione. Además que explique por qué asignaron plazas a médicos sin graduarse sabiendo que la ley lo prohíbe. Este año sí arrancarían las obras por valorización en el poblado en Medellín luego de que la Junta de Propietarios aceptara la propuesta del alcalde de la ciudad de adelantar algunas obras por medio de préstamos. El secretario de Obras Públicas de Medellín explicó que ahora la alcaldía buscará un crédito por 10 mil millones de pesos para comenzar con cuatro obras dos en la vía Linares y dos en la 43 BCID en diciembre de este año. Explicó que para noviembre estaría lista la nueva zona de citación y que el derrame o cobro de la valorización comenzaría el primer semestre del año 2012. Hoy los candidatos a la gobernación de Antioquia firmaron con la ONU un pacto sobre temas humanitarios. Se agitan las campañas políticas en el departamento. Los candidatos a la gobernación de Antioquia Rodrigo Saldarrega del Polo, Álvaro Vázquez del Partido Conservador, Jorge Gutiérrez del PIN, Carlos Mario Estrada de la U y quien llegó posteriormente y un representante de Sergio Fajardo del Verde firmaron con la Organización de las Naciones Unidas un pacto en pro de los diferentes temas humanitarios del departamento. Tenemos 140 estrategias, pero tenemos tres objetivos claros, de acabar con la miseria, de disminuir la pobreza y lograr que la prosperidad se distribuya más equitativamente entre toda la población antioqueña. Sensibilizar a los 7 millones de habitantes del departamento sobre qué es el desplazamiento. Nosotros a los desplazados del departamento los estamos mirando como un estorbo. Que el centro de nuestra administración sea el ser humano y para eso tendremos que hacer actividades dirigidas hacia una educación. Este mismo ejercicio y compromiso humanitario también lo firmaron horas antes los seis candidatos a la Alcaldía de Medellín.